de mañana Muy buenos días amables televidentes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy miércoles tempranito su espacio de mañana le da los buenos días. Buenos días Fulvio, ¿cómo estás hoy? Muy buenos días Carolina, hoy es martes 16 Carolina, ya se siente ese olor a pavo casi. Casi, estamos a mitad de año. Va rápido, va muy rápido. Gracias a cada uno de ustedes en nombre del equipo de mañana, en nombre de todos nosotros. Nos sentimos complacidos, nos sentimos bien, porque siempre ustedes nos permiten compartir todo el contenido de mañana en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis y todo lo que siempre tenemos para ustedes. Hoy tenemos muchos temas, el fogón está caliente. Hoy vamos a hablar de la visita de Leonel al Congreso el miércoles, mañana a las 3 de la tarde protestando ahí frente al Congreso. También vamos a tener a Jesús María aquí, el encargado, el presidente de la Cámara Americana de Comercio Provincia Duarte. Vamos a hablar del aumento del salario y que lo que está pasando es que muchos empresarios no quieren acatar este aumento. Y también estaremos hablando del tránsito, cómo han ido aumentando los accidentes. Qué pena, señores. Todos estos temas y la situación política que Giuliani viene al país a hablar de asuntos de seguridad, que siguen los dimes y diretes, ahora Franklin Almerda, Ranciere respondiendo a Marchena, esto es algo fuerte. Vamos a todo este contenido a compartirlo con ustedes, gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada, al Canal 14 que nos une con la novia del Atlántico, la provincia de los cruceros, Puerto Plata, al 41 con la olímpica ciudad de la vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos, gracias mil a Televiaducto, Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Spayat, Moca, también al Canal 46 que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014 en diferido a las 11 de la mañana y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a Carolina estaremos llevándole todo. Les pedimos también, les recordamos también que Francis está de vacaciones, por eso no lo ven aquí con nosotros, pero merecidas vacaciones, donde quiera usted que la pase bien. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy pocas posibilidades de lluvia, aire seco del este sureste, también soplando, interactuando con un sistema anticiclónico, lo que va a provocar pocas nubes y mucho sol. Temperaturas aumentan, todavía hay presencia de polvillo del Sahara en la atmósfera de nuestra geografía nacional, por lo tanto no se exponga los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde, vistas, ropa ligeras, colores claros e ingiera mucho líquidos. Pocas posibilidades de lluvia en la mayoría del territorio nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Muchísimas gracias, Fulvio, por informarnos cómo estaremos hoy, cómo estarán las condiciones del tiempo. Vamos de inmediato a iniciar con todo el contenido que hemos preparado para ustedes, como bien decía mi compañero. E iniciamos con el tema que nos tiene hace meses a nosotros acá acaparado toda la atención en la República Dominicana. Y es que para este miércoles son muchas las expectativas. Y es que Leonel encabezará este miércoles, hoy, acto frente al Congreso Nacional contra la Reforma Constitucional. El miembro del Comité Político, Radamés Mejía, Jiménez, dijo que el expresidente Leonel Fernández encabezará mañana miércoles un acto en horas de la tarde frente al Congreso Nacional contra la Reforma Constitucional para habilitar la reelección. La facción del expresidente realizó una rueda de prensa donde reiteró el respeto a los 15 puntos acordados por el Comité Político el 19 de julio de abril del 2015 en Juan Dolio. Jiménez, quien fungió como vocero del grupo, dijo que el exmandatario firmará el libro contra la reforma a la carta magna e invitó al pueblo a acompañarlo. Bueno, son muchas las expectativas que tiene el pueblo, que tiene el mismo PLD. Tenemos las imágenes, vamos. Vamos a ver las declaraciones de esta rueda de prensa que presentara ayer ese grupo de Leonel Fernández. Escuchemos. A través del bloque de defensa de la Constitución a expresar su respaldo para que la Constitución sea respetada. De manera que este miércoles reitero el compañero Leonel Fernández, como lo ha hecho siempre, se presentará a partir de las tres de la tarde al Congreso Nacional, a corresponder a esos miles de ciudadanos de todos los estratos sociales que han estampado su firma en defensa de nuestra Constitución. Lo que estamos haciendo es respetar la disciplina del partido. El Comité Político acordó 15 puntos en el 2015 que fueron ratificados por el Comité Central, por el Pleno de Delegados del Congreso del Partido, homologadas ese acuerdo por una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Y esa es nuestra lucha, que se respete esa decisión. Luchando la rueda de prensa que presentara el grupo de Leonel Fernández ayer a todo el pueblo dominicano. Y a la verdad que será un reto fuerte para Leonel Fernández mañana, miércoles a las tres de la tarde, cuando vaya a firmar el libro de protesta en contra de la reforma a la Constitución. Será un reto fuerte porque él está llamando al pueblo a que lo acompañe. Y ya Luis Abinader hizo ese llamado el viernes, en la mañana, en hora de trabajo. Lo hizo como líder, inclusive el partido se desliga de eso, se desliga Hipólito Mejía. Sí, así es. Y se desliga Leonel Fernández, que también está en esta causa. Y tuvo que hacerlo con su militancia, solo. Pero fue considerable la cantidad de participantes. Aún así, siendo este desafío, en horas de trabajo y con toda la bocina del gobierno en contra, se hizo una actividad magnífica el viernes en la mañana. Entonces, Leonel tiene un reto como líder también de llenar eso. De no quedar por debajo. De llenar eso. De su contrincante, de alguna forma, Luis Abinader. Porque de no hacerse la reforma y de que Leonel sea el candidato a las elecciones para el 2020, y que se entiende que desde el PRM sería también Luis Abinader. De alguna manera, pues, son contrincantes. Hay 15 puntos, que son los 15 puntos que ellos acordaron en el 2015. Si recordamos, aquella vez el comité político se fue a Juan Dolio. Y ahí aprobó reelección por reelección. Reelejimos a Danilo, reelejimos a los diputados, a los senadores, a los síndicos. Eso fue como una estocada a todo el que aspirara, a todo el sistema democrático. Pero bueno, eligieron eso. Y dentro de los acuerdos, en ese momento, estaba, te vamos a dar esta oportunidad, te vamos a apoyar, pero tú no vas en el 20. Ahí es que radica la posición, Fulvio, que hemos asumido de que no es una defensa propiamente a la Constitución. No, no, no. Es una defensa a esos acuerdos y que en este momento están afectando a Daniel Fernández. Claro, claro, claro. O sea, no me digas a mí. Y lo están relacionando con la Constitución. Por favor. Y como es mucha, ya los dominicanos, gracias a Dios, están saliendo un poquito de creernos todo lo que nos dicen. La gente entiende que no es en busca de ninguna defensa a la Constitución, sino son los intereses del expresidente Fernández, de volver al poder y de no permitir que sea Danilo el precandidato, porque entonces para él sería mucho más difícil. La gente dice, bueno, si tú tienes tanta de fe en tanto interés de que se defienda la Constitución, tú lo que tienes que hacer es deslígate de tu interés de ser precandidato y asume esa defensa, pero que sea con otro ciudadano del PLD. Ahí es que nosotros como partido, el Partido Revolucionario Moderno, decimos ni uno ni otro. Exacto. Es en defensa absoluta de la Constitución, porque ahorita en el 20 quieren modificarla otra vez. No, van a ser vitalicios. Y en el 24, y en el 28, modificándola a su antojo personal. Y eso es lo que no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar por seguridad y estabilidad de las instituciones. Un país que no tiene instituciones estables es un país que no tiene un horizonte, un objetivo de desarrollo. Mira, hay que resaltar, y anoche, Fulvio, veía una entrevista a Temístocle, donde él hacía referencia al manejo que tuvo Leonel Fernández cuando fue presidente y que se sentía un dios y que se sentía que él era el único que podía ser dentro del partido y que según Temo, esto fue lo que lo hizo salir de las líneas de Leonel Fernández. Ahora bien, el enfoque de él, y me gustó escuchar esta parte, y mira que sabemos el manejo que ha tenido el señor Temo, pero él decía, bueno, pues ni Danilo ni Leonel, vamos a buscar una tercera persona. Yo cedo mis aspiraciones como precandidato que tengo, dice Temístocle, y vamos a buscar a una persona que garantice la unidad del PLD. Entonces, de alguna manera se entiende que hay gente que tiene un poco de juicio dentro de ese partido y que busca que se resuelva la situación. Aunque Temo esté en lo cierto en eso, Temo es el primero que tiene menos juicio. Pero, oye Carolina, hoy quedan 10 días solamente para el tramo legislativo de esta legislatura. El 26, así es. 10 días. Entonces, recordemos que 22 miembros del comité político habían llamado a Fernández a cohibirse de propiciar actos de protesta o propiciar las mismas frente al Congreso Nacional por la posibilidad de la modificación constitucional. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Pared Pérez para recordar eso que nosotros estamos hablando. Debemos recordar que esta es una rueda de prensa de la semana pasada y que vamos a traerlas para recordarles a los amigos televidentes que decía esos 22 miembros y lo que va a ser Leonel Fernández mañana. Sí, exactamente. Escuchemos. Este equipo de compañeros, a lo cual se agregan las excusas del compañero Euclides Gutiérrez y José Tomás Pérez, ha querido ponerle manifiesto una posición en torno a los últimos acontecimientos que han venido ocurriendo, tanto a lo interno como a lo externo del PLD. También el compañero Jaime David tiene excusa, hubiera participado conjuntamente con nosotros. Y hemos elaborado un documento que lo tengo aquí presente a mí, que vamos a darlo a conocer. No vamos a permitir preguntas, vamos a limitarnos al contenido de este documento, que es el siguiente. Declaración de prensa. Como miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, preocupado por el curso de los acontecimientos políticos en tiempos recientes, hemos decidido fijar nuestra posición con miras a garantizar la unidad y la institucionalidad del PLD, así como el papel político del primer orden de nuestro partido en la vida política nacional. Un sector de nuestro partido... Un sector de nuestro partido, liderado por el compañero presidente, doctor Leónel Fernández, ha adoptado una posición frente al Congreso Nacional con el fin de impedir que éste conozca una eventual iniciativa legislativa, tendente a convocar la Asamblea Nacional Revisora para reformar la Constitución y permitir la habilitación del presidente de la República, compañero licenciado Danilo Medina, para optar por un nuevo periodo presidencial. Lamentamos que esta actitud se adopte ante un poder legislativo cuyas dos cámaras están presididas por dos prominentes miembros del Comité Político de nuestra organización. Respetamos el derecho de cada miembro de nuestro partido a tener y expresar sus posiciones sobre este tema o cualquier otro que incida en la vida de la Nación. Sin embargo, deseamos hacer un llamado al compañero Leónel Fernández y sus seguidores para que sus posiciones sean expresadas en el marco del debate normal dentro de las cámaras legislativas. Nuestro partido cuenta con los mecanismos para encauzar las aspiraciones políticas de cada quien. Por eso abogamos y conseguimos que se adoptara por ley las primarias abiertas para seguir siendo ejemplo de apertura y participación democrática. Por tal razón, si se llegase a modificar la Constitución para habilitar al compañero Danilo Medina, éste también tendría que someterse al proceso competitivo de las primarias abiertas en el que participarían todos los aspirantes a encabezar la boleta de nuestro partido en las elecciones del 2020. Desde ya, el PLD ha demostrado ser el partido más abierto y democrático, lo que se pone de manifiesto con la inscripción de miles de nuestros compañeros que van a competir por candidaturas en los diferentes niveles de elección. Otros partidos, en cambio, han limitado la posibilidad de la competencia al reservarse muchos de los cargos electivos más relevantes. El Partido de la Liberación Dominicana es y debe seguir siendo un instrumento de la ciudadanía para garantizar la democracia y promover las políticas sociales, económicas e institucionales que garanticen un mejor país. De ahí que su lema es Servir al partido para servir al pueblo. Lema que en estos momentos adquiere mayor relevancia. Un partido fuerte y compacto es necesario para lograr que la República Dominicana continúe el camino de la institucionalidad, la estabilidad económica, las alianzas público-privadas con los sectores empresariales y las políticas que favorecen a los grupos más vulnerables. En definitiva, nuestro mensaje es, respeto por los organismos partidarios de parte de nuestra militancia y máxima dirigencia, que se permita que los poderes del Estado realicen su trabajo libremente y sin ser entorpecidos, y que las diferencias internas que podamos tener, las manejemos como se hace en democracia, debate interno y respeto a la decisión de la mayoría. Muchas gracias. Evidentemente, señores, que con las declaraciones que hicieron la semana pasada, Pared Pérez, junto a estos 22 miembros del equipo político, de la Comisión Política del PLD, fue un mandato, fue una señal que le enviaron directamente a Leodentate, tranquilo, alíneate. Entonces, las declaraciones de Marchena que salieron en ese audio, unas declaraciones muy funestas, muy fuera de lo que es la educación que esgrimía ese partido, llamando al presidente del Partido de la Liberación, llamándolo chantajista. Ahora, en otra ocasión, también Leonel Fernández llama a Danilo dictador. Ya hay una brecha de muchos pronunciamientos, y lo de mañana es un desafío que el grupo de Leonel lanza a esa rueda de prensa de Pared Pérez. Es un desafío total. A propósito de la entrevista que te decía, y resalto algunos puntos, porque estamos hablando de un funcionario que está cercano al poder, que es el señor... De temizo Cleo Debrecht. Sí. Y él decía, y él decía, el PLD está dividido, o sea, eso no se puede ocultar, solo falta institucionalizarlo. ¿Qué pasará mañana miércoles en este llamado que hace el presidente del partido, el señor Leonel Fernández? Esto, de alguna manera, va a determinar muchas, muchas cosas dentro del PLD. Se va a medir, se va a medir el poder de llamamiento que tiene el expresidente, y también va a dar, le va a dar a entender, tanto a Reinaldo como a los otros 21 miembros, al mismo presidente Medina, de decirle, yo no me voy a catar o lo que ustedes quieren. Evidentemente que Feli Bautista y Bauta tienen las guaguas preparadas con la gente del país entero para coger para allá. Eso es evidente. Este llamado que hace el señor Leonel Fernández no es algo al azar. Si tomó esta iniciativa, ya se supone que debe de haber una logística preparada para mañana llevarlo al Palacio. Sean los motoconchos pagados que andan haciendo las carreras, sean haitianos, como lo vimos en las entrevistas. Y sea todo lo que tengan que hacer, pero ahí van a llevar gente mañana. Fíjate que el comité político del PLD no se ha podido reunir como institución, porque Leonel es el presidente, es el que convoca y no ha convocado, ni va a convocar. Por eso sale Reinaldo Párez Pérez con esos 22 miembros y presenta las excusas también de los que no estaban ahí, diciendo nosotros somos mayoría. Es una línea que le estamos enviando a nuestros legisladores y se dice, fuera de cámara, que los legisladores que no acaten la línea del comité político simplemente lo van a expulsar. Eso dice. Entonces la línea que hay del comité político no institucional, no institucional, es que deben de acatar la modificación de la constitución. Entonces ahí está el pleito, porque no es institucional. Pero entonces esto no es el órgano que de manera formal está llamando. Pueden ser los 22 miembros, los 25, todos los que componen el comité político. Y si no está encabezado y no está de una manera formal... Ahora está el comité central. En el comité central Danilo Medina tiene el 70% o el 68% y Leonel Fernández tiene el 30, 32% en el comité central. Pero... Que si se lleva ahí, también... Va perdiendo por donde quiera que sea en estos momentos, porque Danilo Medina es quien tiene mayoría. Ahora bien, no es posible, y lo vemos por los diferentes pronunciamientos que hacen de manera particular, aun sea un importante grupo y de los más altos funcionarios, lo están haciendo de manera particular, no propiamente desde el comité político o el comité central que se reúnan como órgano, como partido. Sí, pero tú tienes ahí, Carolina, a los principales del entorno de Danilo Medina. Tú tienes a Marchena, que es el vocero oficial de la presidencia. Tienes a José Ramón Peralta, que es directamente el vocero principal de Danilo. Y tú tienes también ahí, en ese círculo, a Párez Pérez. Entonces, los que han hablado, han hablado por el presidente. Por supuesto, eso no lo podemos negar. Lo que sí es que debemos de tener claro que estos pronunciamientos y estas iniciativas de ambos bandos lo están haciendo de manera particular, no propiamente como el partido. O sea, no ha sido posible para ellos trazar una línea partidaria, formal, que se diga mira, esto es lo que estableció el partido, ellos lo están haciendo por un lado y otro. Entonces, de alguna manera, pues le quita fuerza para, vamos a decir, hasta expulsar, como hay algunos que han solicitado, vamos a expulsar a Leonel Fernández. Pero para esto se necesitan unos lineamientos o un ordenamiento específico, formal, dentro del órgano y de lo que está institucionalmente establecido dentro de ese partido. Bueno. Han enviado sus mensajes de WhatsApp y nos envía Rigo García, Rigo García nos envía esta foto que se entiende, una foto inédita que se entiende que es de Juan Pablo Duarte y nos dice, esta foto es de Próspero Rey, fotógrafo venezolana que sacó una única existente foto de Juan Pablo Duarte. Es una joya que hay que conservar, no se ha podido determinar. Esa foto fue cuando él fue general, que estaba con las tropas en el sur, que de mil pesos entonces regresó y dio todo su informe y devolvió todo lo que le sobró. La honestidad de Juan Pablo Duarte. Lo único que no se ha podido determinar si es de él, tenemos William Hernández que nos envía esta imagen de Osiris de León, donde dice Osiris, lamentamos profundamente el fallecimiento en la tarde de hoy del doctor Hugo Tolentino Dib, abogado académico e historiador, que fue uno de los grandes faros de la intelectualidad y la honestidad en el ejercicio de la política dominicana. Quiero decirte de Hugo Tolentino Dib que Hugo Tolentino Dib fue el pionero en la formación del Partido Revolucionario Moderno, el fundador, y un estandarte de honestidad. Él fue el funcionario canciller que le renunció a Hipólito por enviar las tropas a Irak, que él no estaba de acuerdo por asunto de nacionalidad y no intervención. Hugo Tolentino Dib fallece y también fallece un gran hombre en nuestra patria. Sí, todo el pueblo dominicano ha resaltado la honorabilidad de este señor. También tenemos a Nelson Abreu que nos envía una foto relacionada a este mismo tema, donde José Paliza en su cuenta de Twitter dice, siento informar la dolorosa partida de Hugo Tolentino Dib, hombre de ejemplo, público, fundador del PRM oficial, paz a su alma. Nos unimos a toda la familia por el dolor de esta terrible pérdida. Sí, también tenemos a Reinaldo Hernández que nos dice, buen día. Señor presidente, ayude a su país, su gente, carajo, renuncie. Lárguese usted y sus gavillas, llevan la nación a la indefensión total. Hay que bajarle un chin, hay que bajarle un chin. Bueno, esto es de mañana, así iniciamos con estos asuntos políticos y contactando con nuestros amigos televidentes. Manténgase ahí, no se pierda lo que continúa. Las noticias con Joanny Cordero. En breve volvemos en De Mañana. De Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. La verdad que Leónel Fernández tendrá un reto fuerte mañana, desobedeciendo a la parte del comité político de Reinaldo Párez Pérez y los 22 miembros, no institucional, desobedeciendo eso. Pero tendrá un reto grande también de llenar eso de gente como líder. Porque él está llamando a toda la nación dominicana que lo acompañe. Debe demostrarlo. No sé, Feli Bautista y Bauta tienen que empeñarse a fondo para que del país entero lleven agua para allá. No saben si saben algo de la constitución, pero... Pero llevarán gente, llevarán gente. Hay que decir que es un reto que tiene el presidente del partido de demostrar ese liderazgo que se supone que él tiene dentro del mismo, dentro de un grupo importante de plebeístas. Y hay que decir también que es posible que, aunque no haya existido un llamado en este momento para mañana de la oposición y demás, pero posiblemente hayan ciudadanos y otras organizaciones civiles que se unan, como ha estado sucediendo. Y oye, es un llamado por los 15 puntos. Ellos mismos lo dijeron, pero ya se escucha la música, la música de las noticias con Joan Nicordero. Muy buenos días, Joan. Muy buenos días, Julio. Buenos días, Carolina. ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días, Joan. Buenos días, Joan. Yo estoy desesperado por escuchar tus noticias. Ah, yo sé. No me puedo ir sin escucharte. Aprovecho la oportunidad para saludar también a los amigos televidentes y tal como decías, Julio, vamos a iniciar con la parte de las noticias de este martes. Iniciamos inmediatamente hablando del plano internacional, específicamente de Puerto Rico, en donde se vive actualmente una situación un tanto tensa y es que cientos de personas piden en la calle la dimisión del gobernador de Puerto Rico. Cientos de puertorriqueños se manifestaron ayer lunes en San Juan para pedir la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Tras la difusión del contenido de un chat privado en una jornada de incidentes a los que la policía ha respondido con gases lacrimógenos. La publicación íntegra del contenido del chat privado ha provocado una oleada de rechazo por una parte de la población y de la clase política de la isla, tras poder leerse en el mismo insultos y comentarios homofóbicos y sexistas contra periodistas y líderes políticos por parte del gobernador y sus asesores. Vamos a escuchar estas imágenes que acabamos, que estamos viendo en pantalla. Tenemos sonido ambiental. Vamos a escucharlo. ¡Privatización de las escuelas públicas! ¡Curcate! ¡Apetitación! ¡Curcate! ¡Daño ambiental! ¡Curcate! ¡Medogénia! ¡Curcate! ¡Nos gritos! ¡Curcate! ¡Curcate! ¡Apocoria! ¡Curcate! 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 ¡Discime contra distintas formas y cuartos de la gente! ¡Curcate! ¡Sentir a su pueblo una y otra vez! ¡Curcate! Lo que estamos viendo son las afueras del palacio en donde reside y trabaja, por supuesto, el gobernador de Puerto Rico con una fuerte custodia policial a raíz de la difusión de estos mensajes varias personalidades incluso cantantes urbanos han exigido han utilizado las redes sociales para exigir que sea dimitido el presidente el gobernador de puerto rico pasamos con otras informaciones y nos vamos de inmediato al plano nacional y es que analistas afirmaron que el pld puede que no resuelva sus diferencias internas en momentos en que el calendario electoral resta poco tiempo analistas vaticinan una división definitiva a lo interno del partido de la liberación dominicana pld y la salida del expresidente leonel fernández de esa organización política por lo que consideran que el partido debe dimitir diminuir sus diferencias coyuntuales en la mesa de diálogo y la consternación vamos a escuchar algunas declaraciones de expertos en este tema que según ellos es muy imposible la división interna del pld dice los acólitos de danilo que él va porque leonel quiere y es que leonel yo aunque yo no lo quiera leonel está habilitado aunque yo no quiera hipólito y está habilitado y ahora mismo ni danilo ni donel ganan en primera vuelta ya esa solución de ser cara a cara el fernández y el señor danilo medina el hecho de que hoy danilo medina controla el comité político le ha quitado la posibilidad a ese organismo de mediar y no llega a un acuerdo entre ambos tienen que buscar ese candidato alternativo y ese candidato alternativo es crearlo de fabricarlo vamos que aunque en un principio antes de esta oleada de incluso protesta en las afueras del congreso nacional el pld había mantenido una postura en la que afirmaba que no había tal división pero lamentablemente es algo obvio en este momento vamos a darle seguimiento por supuesto a estas informaciones para que usted se mantenga informado pero pasamos del plano político al plano judicial y es que durante cinco horas la procuraduría general de la república interrogó al expresidente del consejo de la bolsa de valores por vinculación con el caso o de brecha en torno a la construcción de punta catalina vamos a escuchar las declaraciones en torno a esta información del plano nacional siempre he sido un consultor privado independiente y los servicios que proveímos en su momento que tenían toda la legalidad necesaria para poder ofrecerlos y realmente fueron prestados es una empresa que en su momento era una empresa reputada tuvimos en el día de hoy con un equipo precisamente revisando todos los detalles necesarios le agradezco a todos y ya las autoridades serán los responsables de proveer los datos correspondientes los datos correspondientes de esta investigación estamos depositando en el día de hoy todos los contratos los entregables correspondientes o sea que no hay ninguna duda de que el trabajo que se realizó fue fue honesto fue íntegro y no tiene absolutamente nada que ver con comentarios innecesarios que sean recordamos que este caso de corrupción de otebrecht fue el que generó el movimiento verde fue la pieza clave para crear está este movimiento que exige el cese de la corrupción y la impunidad incluso en la marcha que realizarán el domingo en santiago uno de los puntos que trataron en su manifiesto en la tardía de que la justicia aplique para la redundancia justicia en torno a este caso en comparación con otros que se han descubierto a nivel internacional y que ya hay personas incluso apresadas y cumpliendo condena con esta información del plano nacional pasamos a las principales informaciones del plano local iniciamos hablando de que fe sin moto se desligó de los atracos cometidos por personas que se hacen pasar por motoconchistas las constantes denuncias de ciudadanos que aseguran han sido asaltados y despojados de sus pertenencias a manos de personas que se hacen pasar por motoconchistas ha generado cierta inquietud y por ello el quien preside fe sin moto aquí san francisco de macorís dice estos actos ilícitos estos actos delincuenciales no son cometidos por miembro de la entidad vamos a escuchar las declaraciones de rafael mendoza se ha incrementado muchas quejas de ciudadanos que han sido atracados de ciudadanos que personas que se hacen pasar por motoconchos llamémosle así y lo atracan se le van con el dinero o intentan atracar tenemos quejas donde nosotros queremos por favor hacer este llamado todo el que vaya a usar el servicio de un motoconcho acá en la ciudad asegúrese de que el motoconchista está registrado en fecimoto si el motoconcho no tiene este carnet que dice fecimoto no se monte porque también sabemos que hay personas que vienen de otros pueblos y como es tan difícil conseguir un empleo de la noche a la mañana es muy fácil con un motor y ponerse a conchar los motoconchistas deben afiliarse a este u otros gremios a lo que pertenezcan para estar debidamente identificados y usted como ciudadano en caso de que tenga la necesidad de utilizarlo y que no conozca cuáles gremios los agrupa y cómo certificarlos pues busque a alguien de confianza para evitar robos y atracos futuros vamos a pasar con otra información y es que ayer se entregó una persona que fue acusada de atropellar a un joven las guaranas familiares del oxiso exigen justicia sobre este particular tenemos las declaraciones del abogado luis miguel mercedes en torno a este caso en donde lamentablemente falleció un joven que fue atropellado en la carretera que comunica este municipio con el de las guaranas vamos a escuchar las declaraciones ciertamente hubo una coalición de dos vehículos donde lamentablemente perdió la vida una persona hoy día el señor juan carlos ha decidido entregarse ya para lo que enfrentar el proceso con relación a el hecho ocurrido en ese momento está a disposición ya del órgano investigador que es en este caso de djc y ellos tramitan el expediente conjuntamente con el imputado ante la autoridad de correspondiente en este caso el ministerio público a los fines correspondientes hace aproximadamente ya como ocho días recordamos que este accidente ocurrió la semana pasada y de acuerdo a informaciones de familiares del joven hoy oxiso fue atropellado y dejado en el pavimento tirado a la suerte puede ser una de las posibles causas lo que o sea el no tener atención adecuada en el momento adecuado pudo ser una de las causas de su fallecimiento vamos a pasar con otra información y es que también conocieron la medida de cohesión de el presunto candidato del prm que fue que fue atrapados por miembros de la policía nacional con aproximadamente 88 paquetes que se presume era cocaína eso fue en villasribas vamos a escuchar sus declaraciones y a permitir que sea el quien de la versión de esta historia bueno no tenemos declaraciones de él pero entonces vamos a pasar con otra muy lamentable información y es un fallecimiento que ocurrió a un joven luego de que tuvo un accidente vamos a pasar con la próxima información ya que solamente tenemos las imágenes y ustedes la están viendo en pantalla pues como le comentaba vamos a dar una información muy lamentable y es el fallecimiento de un joven falleció en la tarde del domingo mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado de esta localidad un joven que sufrió un accidente el pasado mes en esta ciudad se trata de julio césar tejada gutiérrez de 29 años de edad oriundo del distrito municipal de blanco arriba esto es en el municipio de tenares el joven tejada fue atropellado o el choco contra una camioneta como se observa en las imágenes del color verde y ésta se dio a la fuga el conductor se dio a la fuga como decía el accidente ocurrió el mes pasado el joven falleció lamentablemente vemos las trágicas imágenes de este accidente damos muchísimo la muerte y nuestro sentido pésame para los familiares pasamos con nuestra información hablemos del plano político a raíz de la situación que vive actualmente el pld seguidores de la línea leonilista quizás fue cinco de macorís respondieron al presidente pero al al vocero de la presidencia roberto rodríguez marcha en el entorno a su postura asumida contra la línea contraria vamos a escuchar las declaraciones de juan josé rosario que es ex diputado de la provincia duarte lamentable muy lamentable que una figura a ese nivel se exprese de esa manera la gente no quiere reconocer que leonel fernández es la figura de mayor nivel que tiene la república dominicana leonel no es un hombre solamente de este país de un hombre de américa latina y del mundo es a día de hoy el activo más importante que tiene la república dominicana y yo pienso que se merece todo el respeto porque él tampoco y respeta a nadie usted pueda de acuerdo o no con sus ideas con sus posiciones con sus principios con sus valores pero él nunca y respeta a nadie y los seres humanos que actúan así merecen todo el respeto de manera que es una pena que nosotros encontremos una figura como rodilla marchena que en el año 2010 se expresaba elogiosamente de leonel fernández y que hoy se expresa de esa manera están las declaraciones en torno la respuesta más bien de juan josé rosario en torno a las declaraciones del vocero de la presidencia una prueba fehaciente más de la división que tiene actualmente el pld y continuamos hablando de este tema pero pasamos a las declaraciones del diputado fidel santana quien aseguró que conoce de primera mano que se han tratado de comprar a legisladores con más de 70 millones de pesos en busca de aprobar la reforma constitucional vamos a dejar que sea fidel santana quien ofrezca las declaraciones tema de la modificación a la constitución sigue siendo un tema de agenda del oficialismo del presidente danilo y sus acólitos en el congreso esta semana que culminó recibieron duro revés pero asumo que este plan no ha muerto que continuarán los aprestos y las ofertas de soborno para encontrar la mayoría calificada que requieren a fin de propiciar una modificación del del artículo vigésimo transitorio sostengo que moralmente la reelección está derrotada y políticamente también lo único que mantiene vivo ese despropósito es la oferta de soborno y si ocurriera esa modificación el pueblo tiene que estar consciente que será el resultado de la compra de conciencia a decenas de legisladores siones de quien es el diputado fidel santana quien asegura que se está intentando el comprar la conciencia de legisladores para así poder obtener la modificación constitucional y así habilitar al actual presidente danilo medina para que pueda optar por continuar en ese puesto con esa información cerramos la parte de noticias de mañana agradecer a ustedes por el favor de sus sintonía no me despido sin antes recordarles a ustedes que esta sección llega gracias a la número uno de toda la región agua randy light 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de agua randy light muchas gracias joan nicotero por esta notas de noticias que nos ha traído a todos deseándote un feliz día ya la verdad gracias joan carolina que lo que pasa en puerto rico es fuerte mira los gobernantes y las personas públicas en sentido general deben de tener mucho cuidado con el manejo con las expresiones por supuesto con los chats quien no está claro que quien envía algún tipo de contenido o información a través de los teléfonos celulares corre el riesgo de que éste sea difundido hasta una conversación privada que ustedes te lo pueden estar grabando esto ha causado un furor en puerto rico al escuchar a este señor al gobernante de puerto rico referirse de manera sexista aparentemente tuvo si también de manera a forma de burla con otros opositores políticos y esto ha llevado a manifestaciones de muchos ciudadanos boricuas a las calles la policía por supuesto ha respondido a esto hay un dato importante que debemos de resaltar y es el llamado que han hecho el cantante va boni es residente calle 13 en el caso de residente es un artista que se conoce por una línea política siempre ha fijado posiciones en busca oa favor de la ciudadanía no sólo en puerto rico sino en otros países de américa latina y de la y de la zona del caribe han hecho este llamamiento han hecho este llamado para que las personas salgan a las calles y las manifestaciones han sido pues de mucha participación y hay que decir también fulvio que puerto rico sabemos que luego del huracán maría aparentemente los desfalcos de la corrupción sí que es peor que cualquier huracán o desastre natural la corrupción que ha existido en los últimos años a puerto rico lo tiene sumergido en una crisis hay que también otro factor que hay que resaltar es ese apoyo que no ha sido muy positivo de parte del gobierno de tron porque tiene una visión diferente vamos a decir de alguna manera de suministrar ese aspecto económico a la isla y puerto rico ha caído vamos a decir en un tema de que se ha acostumbrado tal vez a hacer es suplido por el gobierno americano como que no ha buscado desarrollar mantener de manera propia su economía y a esto le sumamos estos factores que hemos venido diciendo y esto ha causado un colapso de alguna manera ahora bien tenemos dominicanos que cogen yola para puerto rico entonces hay que sopesar cuál es la realidad de uno y otro bueno el asunto es que aquí las está más fuerte que está allá aparentemente se ve una oportunidad de allá o trampolín para llegar a otro lugar hay que por tal vez son los dólares sí sí puede ser y a raíz de del ciclón maría pues hay oportunidades para construir lo cierto es que ambos casos presentan problemas sociales de falta de empleo y de trabajo por otra parte aquí en santo domingo el procurador general de la república interrogó al que fuera el presidente de la bolsa de valores de república dominicana jose gregorio salcedo libre porque una de sus empresas estaba está ligada al escándalo del caso de brett por prestaciones de servicios y de acuerdo al informe de los periodistas de investigación internacionales que presentó alicia ortega presenta quinientos mil dólares de pago a través de el sistema de que tenía la empresa o de brett para tratar los asuntos de sobornos y dice que el procurador lo interrogó durante cinco horas señores cinco horas bebiendo café y bebiendo vino así también interrogó a andy daguajer que primero al decir el procurador que eran simples páginas de excel ahora entonces inicia este proceso de interrogación y rápidamente también ya fijaron juicio de fondo para el caso de brett para septiembre 22 si mal no recuerdo lo que implica que habría que abrir otro expediente de este caso será cierta fulvio la frase que dice que son todos los que están y son pero todos los que son cierta cierta el cien por ciento de la población es fuerte nuestro procurador lo sabe entonces hay una serie de listas y de nombres de seudónimos que están ahí en ese informe que no se han tocado habla de la casa uno y habla de la casa dos que en brasil la casa congresual todos sabemos quién es entonces la casa uno es la cámara de senadores y la casa dos es la cámara de diputados mañana voy a estar comentando más sobre eso pero cinco horas procurador cinco horas como procurador caramba pero bájenmele algo bájenmele algo no se han visto ninguna de las acciones que se han visto en otros países ejemplo perú perú llama hace allanamiento sin avisarles y busca los documentos en brasil usted no lo busca en brasil ni hace allanamiento sin avisarles hay que recordarla eso parece como una reunión de cinco horas como de ese como barájemela y las oficinas también barájemela algo como que no o sea los archivos no 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 ni ni hicieron allanamiento ni nada no 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 mira hay que recordar la frase célebre si se quiere de marcelo o de brech cuando se le decía en juicio usted corrompió a estas personas él dijo yo no corrompía a nadie ya ellos eran corruptos entonces en ese renglón es que caben cada uno de los imputados y de los que no son imputados porque en nuestra justicia en un sistema que no funciona no van a caer y ni van a ser todos los que están como dijo el descarado del procurador que tenemos tengo mi vida había visto tengo más página de cel sí que luego la voy a presentar de mañana en una intervención que vamos a tener tenemos más página de ser la vamos a ir sacando mira amigos televidentes y fulvio a propósito del tema que estaremos tratando y que hace días ha venido pensando en el mismo el tema de los accidentes de tránsito en nuestro país todos los fines de semana vemos que mueren varias personas ayer murieron tres mujeres en accidente en santiago hoy también vemos el caso acá llegan viniendo acá san francisco de macorís las guaranas donde un joven que había sido accidentado hace un mes murió causa mucho pesar que la ida a destiempo de un familiar por causa de un accidente de tránsito que como hemos dicho tal vez nadie tal vez no nadie quiere matar a otra persona en las vías pero hay un nivel de responsabilidad que nosotros debemos de asumir y siempre digo cuando andamos en las calles ya sea en un motor en una camioneta en un carro la vida de los demás ciudadanos que también están en las vías está en nuestras manos y debemos de crear conciencia en este sentido el joven se presentó a la djc aparentemente no había querido hacerlo al ver que lo que sucedió pues tal vez la conciencia a la familia le dijo que debía de hacerlo correcto qué es lo que hay que hacer cuando hay un accidente de tránsito si usted atropella a alguien mucho peor si la persona muere en el accidente usted debe de ser un ciudadano responsable y con el deber que nos corresponde que nos compete y las instituciones competentes otro caso carolina si es el joven que muere también de un accidente que hace una semana se accidentó y esas imágenes que vimos en este joven y esas imágenes que vimos ahí son imágenes que denotan velocidad observa a la velocidad que se va en ese cruce señores todos tenemos que poner de nuestra parte los cruces aún estando en semáforo verde debemos de tener precaución debemos de disminuir la velocidad fíjense ustedes el impacto tan fuerte que provocó que una semana después muriera este joven lleno de vida lleno de salud apenas iniciando su vida no y que la familia para la familia es un golpe muy grande porque es que tú no está esperando que un familiar se te vaya así entonces los accidentes de tránsito siguen arropando la república y la mayoría de los casos los accidentes de tránsito son provocados por nosotros mismos porque si vamos en un vehículo tenemos que tener la responsabilidad que este vehículo se puede convertir también en un ente que provoque daños por lo tanto tenemos que ser precavidos cuidarnos y cuidar también a todo el entorno todo todo el que claro claro lo que decía todo mira hace unos días salieron las declaraciones de fidel santana de los famosos 70 millones de pesos 25 depende de quien sea el legislador que se le está ofreciendo según las declaraciones que diera el diputado del frente amplio y esto es lo que nosotros quienes abogamos por una no reforma es lo que buscamos que no se ve por el motivo por el sentido de que para impulsar las cuando no se cuenta con la mayoría y aún contándose se sabe que para la aprobación de la misma hay algunos acuerdos que si no son necesariamente económicos porque eres de la línea de quien busca esa reforma los demás que no la apoyan en principio y que tal vez a una última hora o en un último punto si cambian de parecer estas son las implicaciones que la ciudadanía que nosotros entendemos que conllevan las reformas esas declaraciones de los millones y millones de pesos el hombre del maletín cuando se busca reformar la constitución para una repostulación o reelección de un presidente esto es que en causas anteriores se ha se hizo cotidiano y no tuvo régimen de consecuencias entonces lo que esperamos es que estas cosas tengan régimen de consecuencias y el elector sepa a quién elige si lo que elige a un negociante barato a un profanador de la constitución si lo que elige es a un prostituto de lo que son los bienes del estado y estos casos que se dan en la cámara de diputados que también se dan la en los senadores es es un caso simplemente bochornoso y penoso en lo que es la institución del país muy bien continuamos con su espacio de mañana y ya estamos en la entrevista caliente en su café caliente y tenemos de invitado como decíamos antes de la pausa al representante presidente de la cámara de comercio de la provincia duarte a juan garcía juan maría gracias por estar acá con nosotros y por supuesto aprovechar y saber cuál es la situación del famoso 14 por ciento buenos días sí gracias buenos días muy buenos días juan muy buenos días carolina es un momento de comercio es un momento de empleado es un momento interesante después de tanto tiempo de de rondas de reuniones cuál es la situación de hoy saludable a los que escuchan y ven este espacio día a día de mañana muy importante informaciones de interés local nacional porque no internacional gracias por la invitación que nos hacen este espacio fíjate nosotros a nivel comercio que todos sabemos la situación y dime este directo que ha habido en los últimos meses con relación a un aumento salarial y es bueno destacar de principio a lo que nos estaban observando en esta oportunidad que la empresaria del comercio nunca ha estado dispuesto a aumentar realmente el salario sector laboral siempre hemos estado de acuerdo con esa postura pero realmente aquí se la cosa se le da larga hablaba al principio que esos enfrentamientos y 12 reuniones que se han llevado a efecto para llegar a la conclusión de un 14% de aumento sector laboral yo creo que eso no debería suceder en otro país eso debería ser lógicamente automáticamente todos los años el banco central hace un estudio estadístico todos los años y debido a la inflación que había en el país vamos a aumentar el sueldo al sector laboral sería mucho más fácil o sea no tengo entendido que eso está contemplado en la ley que el estado es el que rige los niveles de salarios del país y así debería ser pero es así o no no tiene el dato de si está establecido si no no es así eso está establecido debería ser así porque no hacerlo evitamos reuniones hasta gasto de combustible por eso lo que entonces reuniones la gente moviéndose en el país como tanto tapones aquí en en santo domingo y peor el tiempo juan son mermos lo que es la misma economía a nivel del país entonces realmente cuál es la posición de la cámara de comercio fíjate está haciendo la decisión a nivel de la federación dominicana de comerciantes donde realmente también fedocámara está incluida pero cámaras las madres las que conforman todas las cámaras a nivel del país como 32 cámara a nivel de república dominicana y fue una parte de lo que es el engranaje empresarial del país todos reunidos lo que es la federación dominicana de comerciantes que dirige el ingeniero iván de jesús garcía ciertamente que después que se dio en la aprobación en la semana pasada del 14 por sin tomar en cuenta una petición que hemos venido haciendo de principio y algo lo que decíamos algo una exigencia de simple y llanamente cumplir una ley que está establecida la ley 187 guión 17 que establece de muy claro y precisamente la clasificación de las empresas hay tres elementos o tres categorías de empresas que son la micro la pequeña y la media empresa entonces esa ley da toda la panorámica de la clasificación porque no podemos colocar como decimos en el campo todo en un solo saco estamos defendiendo la subsistencia de las pymes en república dominicana que somos 97 por ciento de las empresas pequeñas y medianas en nuestro país por esta razón no podemos igualar una empresa un pequeño colmado un salón de belleza a igualarla a las grandes empresas a los bancos del país y pagar el mismo sueldo que paga esa empresa grande pero resulta que yo como empleado tengo que ir a comprar el quintil tengo que susistir tengo que comprar y el banco central tiene unas estadísticas que me dicen a mí que se necesita de 25 mil pesos para el último quintil de 30 mil pesos para el segundo para el tercero 35 mil en fin ahora con ese sueldo que es un sueldo de lo más pequeño de américa de los más bajos de américa apenas 200 dólares por mes los empleados que tienen que hacer para por lo menos que su dinero tenga poder adquisitivo para comprar comida fíjese del banco central lo que está haciendo es real la canasta usted refiere la canasta familiar está por encima de los 30 mil pesos por encima de los 30 mil pesos y lógicamente el sueldo que se va a llevar efectos ahora según la aprobación que se dio más 17 mil 600 pesos el mayor sueldo o sea porque hay diferentes categorías de sueldo y es lo que se dice aquí hay prácticamente más de 20 sueldos diferentes porque si no vamos por ejemplo el presidente de la federación y ahí está también en los medios y es lo correcto aquí por ejemplo se habla de sueldo pero aquí por ejemplo los hoteles en el país el suelo que tiene son de 6 mil 800 pesos 6 mil 800 pesos un suelo establecido pero aquí hay una una variante de sueldo que dan más de 20 sueldos diferentes entonces yo entiendo de que y reiterando reiterando el comercio no ha estado negativo al aumento salarial del sector laboral no no estamos de acuerdo con el aumento lo único que estamos que estamos apelando era por la subsistencia de la microempresa porque no tiene capacidad de pagar un sueldo que para quizás los bancos usted cree que está en peligro usted cree que está en peligro la subsistencia de la mi pymes si se paga ese sueldo a los empleados es que no pueden pagar una un pequeño colmado pequeño no puede subsistir con la exigencia de los impuestos que hay en el país el sueldo que la luz que los impuestos hay mucho 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 gasto fijo que tiene para una empresa pequeña que no va a subsistir cuánto es el sueldo es mejor subsistir y que no se parezca la pymes de una micro cuánto es el sueldo para el empleado en una empresa micro hay tres categorías de sueldo hay un sueldo que con el aumento va a ser diez mil era nueve mil quinientos y algo ahora va a subir a diez mil y algo hay doce mil pico y dice siete mil seiscientos hay tres tres sueldos pero bueno si nos ponemos del otro lado y entendiendo esa parte de los gastos fijos que tienen las empresas los imprevistos y demás pequeña o mediana o grande hablar de un sueldo de diez mil pesos y que un 14 viene siendo mil y pico de pesos verdad o sea siento y usted dirá o sea que no es tanto lo que podría afectarle para que esto incide en la subsistencia de la misma no estamos hablando de cinco ni diez mil pesos más es que todas las empresas según la temática que tiene ministerio de comercio del ministerio de trabajo todos vamos a pagar el sueldo máximo de mayor o mayor cantidad porque hay una panorámica ahora de que la clasifican en valor de cuatro millones de pesos de inversión y de edificación que usted tenga por ejemplo para que se entienda claro y preciso si fútbol tiene un pequeño colmado y tiene un local alquilado y ese local alquilado al dueño le cuesta tres millones de pesos el local va un inspector del ministerio de trabajo y le dice que ese local no es de fútbol que está alquilado y dice que no le importa eso sino que usted está moviendo alrededor de cuatro millones de pesos 3.5 que cuesta el local no siendo suyo quinientos mil pesos quizás o trescientos millones de capital para movilidad de la empresa le suman cuatro millones de pesos que usted tiene la inversión por tal razón usted tiene que pagar 17 mil seiscientos pesos entonces el hecho no es que no lo puede pagar sino que lo que estamos acudiendo a la subsistencia de las empresas pequeñas de las pymes hay otra cosa para que se mantenga activa que somos los mayores empleadores del país claro hay dos mil quinientos millones de empresas a nivel del país y una gran cantidad de empleados que depende de esas pequeñas empresas hay otra cosa que no entiendo vamos a permitir que feliz se atraiga el cafecito porque la situación está un poco caliente si fue un 14 por ciento lo que aprobaron buenos días felicia buen día buen día si fue un 14 por ciento que aprobaron de aumentos esos 14 ese 14 por ciento se va a aumentar equitativamente a las diferentes renglones renglones que tienen si tienen tres así va a ser el 14 por ciento a cada uno no sé cómo va a afectar entonces a la pequeña y mediana empresa si el problema está con lo que tú explicaste de los impuestos porque me como me pueden a mí grabar un edificio que yo tengo alquilado como si fuera mío propio creo que eso es imposible eso eso no puede ser si yo tengo un inventario mucho menor como me pueden grabar así para entonces grabarme un sueldo por encima de lo que yo puedo pagar entonces ese 14 por ciento no es directamente proporcional a cada uno de los renglones correcto porque si tenemos tres sueldos decía que debería ser la clasificación la clasificación consiste de que las pequeñas empresas deben pagar el mínimo sueldo por su capacidad que tiene lo que sucede es que el ministerio de trabajo como el hertero te está valorando te está valorando incluso aún la edificación de donde está habitando el negocio que ilegal te lo está colocando sabe que ahora cualquier local cualquier pequeño establecimiento cualquier edificación por pequeña que sea está hablando de millones de pesos ustedes están debatiendo eso en el diálogo porque ya fue aplicado lo del 14 por ciento estamos correcto con el 14 por ciento porque no es que lo que estamos haciendo que se aplique la ley simple y llanamente que no al considero que no hay necesidad incluso ni de ni de reuniones ni de reuniones con los sectores sindicalistas ni con el estado sino es que se aplique lo que es la ley simple y llanamente la clasificación de las empresas para que hayan hayan tres tres niveles de empresa lo que dice la ley entonces usted como pequeñas empresas y que no le evalúen su un edificio o un local que no es suyo que es alquilado no pero que eso es algo que es alquilado entonces se lo suman y se lo llevan a un capital y le con cuatro millones de pesos tiene que pagar el suelo máximo hemos visto he visto declaraciones para entendernos mantén la idea para entender yo estoy en el centro de la ciudad que la plusvalía es bien alta y tengo ahí una pequeña tienda de relojes por ejemplo y ahí me graba a mí ese espacio físico aunque yo lo que tenga ahí es una pequeña tienda aún el valor de esa de ese espacio físico de esa estructura le suman el valor de la edificación que usted está utilizando y le suman el capital mínimo que tiene y lo llevan a por encima de cuatro millones de pesos por tal razón cuando le llevan ese capital por encima de cuatro millones de pesos tiene que pagar el suelo máximo porque el hecho no es que ahora se pueda pagar ya ya ahora se pueda pagar 20 mil pesos de sueldo ya lo que estamos lo que estamos lo que estamos acudiendo es a que las pequeñas empresas que son la gran mayoría estén sustituyendo o sea se mantenga activa yo entendí cómo será este al grabarla con la parte física rompe el ni por encima lo que debería de pagar por ser pequeña empresa definitivamente como usted no dice es irregular de todas las partes que se mire cuando te pueden grabar algo que no es tuyo sabemos que el comercio organizado se maneja de una manera vamos a decir más formal cumple con los establecimientos laborales y demás hay un grupo importante que no están organizados y que entendemos que aprovechan o que de alguna manera afectan al empleado con el tema del mismo sueldo con el seguro médico con todas esas prestaciones que se supone que se le deben de garantizar que no podría usted decir de esto se aprovechan de que no hay una regularización del personal que tenemos en los negocios porque están por allá no están organizados o sea no pertenece vamos a decir a la asociación esa parte informal informal pura que tenemos que sabemos que es así y que de hecho entonces se pasa a un abuso de quienes están en las empresas a todo el empresariado que está organizado y que pertenece a un gremio empresarial lógicamente estado organizado paga sus impuestos tiene su tcs cumple con lo que exige la ley a nivel del estado dominicano ahora bien como tú sabrá en un umbral amplio hay de todos es que hay mucho al mucho negociante no es bueno que no nos confundí los términos al mucho negociante que se como los mismos medios que hay muchos comunicadores que no son comunicadores no están legalizados y vienen a hacer programas a trabajar en los medios si está que sea autorizado eso también a nivel del comercio hay muchos negociantes que consiguen que si ya que si ya traen un dinero se van fuera traban capital no tienen el mínimo conocimiento prácticamente lo que es un ser un comerciante que es un oficio encuentran un negocio de oportunidad compran y venden no están regularizados no tienen que establecer incluso ni el porciento que quizá deben ganar en dicha venta sino que lo que piensa es ganar y ganar quizá en perjuicio de los mismos consumidores porque no viven de eso es oportuno por razón sacan provecho en el momento aunque se vean a todo el mundo y lo demás por razón lo que si estamos establecido y que hemos vivido años y años en el sector empresarial y en el comercio mantenemos una dinámica de perfil cumpliendo con todos con todas las leyes que realmente tenemos que cumplir en otro país lo que los empleados sí gracias lo que sí debemos de decir a fondo de todo esto y independientemente de cuál es la situación si si son los comerciantes si son los empleados si son las asociaciones que defienden los derechos de laborales de los empleados es que hay un grupo miles y miles de familias que se están viendo afectadas de alguna forma juan porque no reciben los recursos necesarios a través de la labor propia tal vez de una economía que no es vamos a decir la mejor las irregularidades que por eso te preguntaba que se dan el mismo sector laboral y todo lo que tiene que ver con este sector de producción los empleados son los que hacen que las empresas salgan adelante y casi siempre pues no son los más beneficiados y qué pena que empezar que hoy día estemos hablando de diez doce mil ocho mil pesos que sabemos que sabemos que no da para mantenerse la realidad mientras tanto hay un choque entre empleados y empleador se sigue porque ahora los empleados están diciendo que los empleadores no le quieren pagar hasta dónde va a llegar esto o sea sea que se ha querido quizá dar informaciones que no son las reales a el empresariado le baja le baja le bajo le va a aumentar lo que se aprobó por ley se también desea aumentar lo único es como rete lo que se está esperando que entiendo de que el anuncio o la red de prensa que se realizó el jueves pasada en la hotel lina donde había un sinnúmero dirigente empresarial todos que forman parte de lo que la federación de comerciantes simple y llanamente para él en defensa de la gran mayoría del comercio se llegan a cubrir yo entiendo de que el gobierno en esta oportunidad no va a permitir ligeramente de que se lleve a efecto lo que se está lo que se está organizando ahora cuando amenazaron con paro ciertamente se amenazó y se anunció de que se van a hacer en algunas huelgas a nivel regional a nivel de pueblo hasta tanto con la visión de que si no llegara a un acuerdo habría que hacer entonces una holga nacional que quizás no sería el ánimo ni ni el deseo del comercio organizado porque aquí el sector que más trabaja el sector empresarial el comercio trabaja día a día a día a día y yo entiendo que no es lo ideal y que el gobierno va a permitir entiendo de que se va a llegar a un feliz término a un feliz acuerdo simplemente cumpliendo con lo que especifica la ley que ya de al principio y así vas a hacer entiendo es como decía usted al principio ya están supuestos a llegar a una conclusión son meses y meses que tienen tanto a los empresarios a los empleados y a todo el que esté en este ámbito en este sector laboral empresarial esperando resolver la situación y es un punto muy importante que entiendo que se va a llegar a una solución es que ya el el viceministro del ministerio de industria y comercio que es empresario el señor Ignacio Méndez que siempre ha estado trabajando firmemente en su cargo apoyando lo que son las pequeñas y medianas empresas y ya un enlace incluso habrá ya una reunión no tenemos fecha específica pero ya va a haber una reunión pero que en el palacio con el comercio y el gobierno para buscar la solución a esta petición que el comercio organizado ha venido exigiéndole al estado dominicano por otra razón yo entiendo de que habrá solución y ojalá y ojalá que esta panorámica no se vuelva no vuelva año tras año a seguir ocurriendo yo entiendo que debemos ir solucionando problemas subsanando para siempre situaciones que se dan hoy para que mañana no ocurra lo mismo yo entiendo de que el el estado gobierno el banco central cada fin de año en el medio de diciembre a principio de enero ya el empresario esté edificado e informado lo que tiene que colocar en su presupuesto en su agenda de pago el siguiente año en enero el aumento que está establecido por ley a sus empleados y evitar este enfrentamiento reuniones muchas veces una comisión de salario quizá no tiene los mínimos conocimientos muchas veces los no sindicalistas usted lo ve hablando por los medios de comunicación y defendiendo lógicamente a su sector pero no tiene una empresa no tienen empleados a su empleado muchísimas gracias Juan María García presidente de la cámara americana de comercio Duarte por estar aquí con nosotros en este café caliente gracias por estas aclaraciones tan importante para tanto el empleador como para la para el empleado muchísimas gracias muchas gracias ustedes manténganse ahí en breve volvemos hay más contenido en de mañana de mañana continuamos en su espacio de mañana gracias por estar ahí en sintonía y debemos de recordarles que el grupo cometa y por supuesto batería cometa es que el motor enciende potente el motor de tu vehículo enciende potente ponle cometa porque ahí es que prende baterías cometa potencia de arranque instantáneo ponle cometa ahí es que prende full ahí es que prende con cometa y tenía que ser señores LR con la fiesta de papá en LR los precios están de fiesta celebrando el día de los padres colchones sillones televisores todo lo que papá quiere para estar cómodo y también entretenido llévatelo como tú quieras al contado al crédito cómodas cuotas pero ponga feliz a tu papá porque en LR todos califican mira tenemos una información que nos envía el colegio mi divina patria y nos dice que la entidad educativa fue recientemente acreditada por el infote y tiene el grato placer de invitarle a la invitarnos a la importante rueda de prensa que realizarán mañana miércoles 17 a las 9 de la mañana en nuestro local situado en la avenida profesor Juan Bosch en el sector Vista Albaya muchísimas gracias firma el profesor leslie santana reyes gerente general muchísimas gracias por la invitación tenemos en un mensaje de whatsapp que me gustaría decirlo porque de una amiga televidente del sector santana y ella le hace la pregunta al invitado que teníamos acá a Juan María a Juan María García presidente de la Cámara de Comercio Provincia Duarte y ella dice pregúntenle al señor si cuando uno va a comprar lo clasifican y le bajan los precios que te parece los precios los precios viven subiendo siempre son como el espagueti milano crecen y crecen ya llegamos al momento del tema central que en este caso le toca a nuestra compañera Carolina Medina Carolina bien muy bien gracias Fulvio gracias amables televidentes hace un tiempo hemos o he venido reflexionando en relación a la situación que en los últimos años en las últimas casi dos décadas que hemos tenido de gobierno del partido de la liberación dominicana PLD o PLD como le decimos hemos llegado a la siguiente reflexión y es que los principios fundamentales e ideológicos que dieron origen a este partido donde el profesor Juan Bosch con una ideología coherente de valor, de respeto, de transparencia que fue lo que hizo que saliera de su otro partido que también había fundado el PRD el accionar del gobierno del partido de la liberación dominicana en casi ya sus 16 años los diferentes escándalos de corrupción que hemos visto en nuestro país casi dos décadas como decía solo interrumpido por una nefasta gestión del expresidente Hipólito Mejía que ese no es nuestro enfoque en estos momentos pero que debemos de resaltar no es posible que desde el ejercicio del poder de la gobernabilidad a este partido que nos ha gobernado por tantos años no le ha sido posible resolver uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos como nación ciertamente tenemos una deuda social acumulada, histórica hay que ser justo, podríamos decir, de alguna medida pero son casi 20 años gobernando la República Dominicana y que han hecho muchos escándalos de corrupción que han ido en aumento con el paso de los años y que más adelante estaremos citando algunos de ellos y es que cuando las cosas andan mal dentro imagínese usted cómo están fuera hemos visto todo lo que ha pasado en los últimos días y a propósito de esto para continuar con el comentario vamos a poner el audio que entendemos que no podemos dejar en el olvido el accionar los referimientos que han estado haciendo pero más que todo de una persona que se entiende que es la voz o el speaker del presidente Medina haga referimientos como estos cuando habla Rodríguez Marchena habla el presidente Medina o solo estuvo hablando él otra de las cosas es que nosotros debemos de crear conciencia y nosotros debemos de decir hasta cuándo hasta cuándo lo tendremos cuándo van a parar qué nosotros vamos a hacer qué tenemos que hacer para que en el 2020 nosotros podamos decir salimos del PLD o del PLD desde el accionar desde las urnas desde el voto consciente, ciudadano nosotros debemos de asumir y decir que no queremos más el gobierno morado otra de las cosas que nosotros debemos de entender es que cuando no hay un sistema de justicia independiente tenemos tres poderes en la República Dominicana el ejecutivo, el legislativo y el judicial y como hemos dicho tenemos tres en uno porque el poder el poder legislativo es impuesto por un representante del presidente en este caso es del presidente Danilo pero cuando era el otro Hipólito Danilo también son elegidos por ellos es un empleado del gobierno ¿cree usted que Genalai en este caso va a tomar acciones en contra de un presidente que fue quien lo puso o en contra de las personas que están a su alrededor? pues fíjese que no una de las cosas que nosotros necesitamos y que debemos de abogar para un 2020 es que el poder judicial no sea impuesto y que no sea manejado desde el poder ejecutivo los legisladores si se quiere de alguna forma pues están ahí por las líneas y luego de que son elegidos por el pueblo se dejan llevar por una línea o pertenecen a una línea de gobierno eso lo sabemos si usted ve la línea danilista pepeachista danilista leonelista del cual fuere de alguna manera se dejan llevar por esta pero se supone que los legisladores representan al pueblo y no hay intereses particulares de sus gobiernos ¿ustedes tienen el audio? ya tenemos el audio vamos arriba se han sublevado ha sido una minoría una minoría insolente encabezada por el presidente del partido que no han querido reconocer y han amenazado y han chantajeado a esa mayoría generosa del partido que encabeza Danilo la han chantajeado de que van a dividir el partido y al dividir el partido pues nos condenamos a la derrota a salir del estado y a volver al ostracismo bajo ese chantaje para ellos poder hacer como niños malcriados como niños resentidos lo que le da su santa gana y esos dictatoriales son los que están asumiendo en la práctica a través de la insolencia del levantamiento de la protesta conductas verdaderamente dictatoriales pobre de este país pobre de nuestro país pobre de nuestro partido si esa minoría se convierte en mayoría y si esa minoría regresa al estado y regresa a la jefatura del gobierno y del estado pobre de nuestro país y pobre de los compañeros y compañeras del partido de la liberación dominicana porque su conducta degenerativa porque ha habido un proceso de degeneración no nos perdamos en eso esos compañeros que conocimos hace 40 años hace 30 muchos de ellos se han degenerado y han llegado a las actitudes que hoy conocemos y dicen bueno pero como es posible que Leonel tenga esta actitud si es posible ahí está ha habido un proceso de degeneración política política mientras Danilo podemos decir que ha ido creciendo se ha ido fortaleciendo su condición de estadista ha crecido con los años y es hoy mejor que mejor que en el en el 96 mejor que en el 2000 mejor que en el 2006 eso lo podemos decir con toda seguridad en el caso de Leonel ha habido un proceso inverso como esas enfermedades degenerativas que nadie las puede parar pues eso es lo que ha pasado y ha contagiado a todo ese grupo que le acompaña y entonces bueno pues ya no son ya no son esos compañeros que conocimos hace 40 30 años sino que son otros ese ese que conocimos hace 40 ya murió ya dejó de existir el que hay es algo que no se parece en nada a aquello que una vez creímos que una vez militamos juntos y que una vez con muchísima alegría construimos este esfuerzo político de modo pues que degenerativo degenerado político y y ponen a Danilo Medina como un dios lo exalta exalta a Danilo como que ha sido la evolución del presidente Medina ha sido lo más eh ni siquiera el término encuentro para a un nivel superior él pone a Danilo a un nivel superior si eso solo le falta pienso que de haber estado vivo el profesor Juan Bosch hubiera renunciado a su criatura a ese bebé que formó como decía en principio sale del PRD porque entiende que su ideología que lo que él que lo que él como concebía o como percibía el ejercicio de la política no fue lo que esperaba dentro de ese PRD pero si estuviera viendo lo que está pasando en el PLD en estos momentos y si ciertamente las almas existen y desde el más allá se puede ver lo que está pasando en la vida terrestre el profesor Juan Bosch debe de estar revolcándose en su tumba de ver el accionar los niveles de corrupción que está pasando en nuestro país de la mano de este partido y nos enfocamos tanto en el porqué es que son 16 años en el ejercicio del poder y debemos de decir que los presupuestos que nosotros necesitamos para temas fundamentales de nuestra nación como son el sector salud el sector educación que a propósito de un 4% seguimos estando con muchas muchas debilidades en el sistema de aprendizaje en las encuestas en los informes que se hacen a nivel internacional la República Dominicana aún estando la aplicación de ese mismo aún estando la aplicación de ese mismo no se ha percibido en el escalón de alza del conocimiento y de la preparación académica de ese sentido crítico que necesitan los estudiantes hoy día pero tenemos un sistema de salud estamos hablando de 16 años no son cualquier cosa es toda casi una vida ya de un adolescente los hijos del PLD como se les llama nosotros debemos de decir el sistema salud si hay muchos hospitales que se están haciendo aquí en San Francisco de Macorís se está haciendo el hospital regional y que bueno pero son cosas que se supone que desde un presupuesto deben de salir ahora bien nosotros hemos venido en todos estos días recibiendo y viendo las denuncias de la insuficiencia de un líquido tan potable como el agua y como bien nos daba la información Fulvio bueno esto se desprende del presupuesto de salud el Instituto Nacional o INAPA como más bien le conocemos donde no cuenta con los recursos con los técnicos con el personal necesario y los recursos económicos ni decir entonces que esto da como resultado que tenemos sectores gente que anda comprando sus camiones de agua gente que tiene que salir hoy día en pleno siglo XXI con sus cántaros de agua porque no ha sido problema siquiera resolver el problema del agua en República Dominicana y casi estoy terminando el tema pero quiero poner la imagen porque hemos enfocado el tema es en el PLD en este gobierno en este partido más bien que tiene 35 años y que sus principios fundamentales e ideológicos y le preguntamos a la profesora Luz Helene y los círculos de estudios que se realizaban cuando el profesor Juan Bosch ella solamente se rió porque sabe que han caído en una decadencia de valor porque solo oprime el interés propio y ahí lo tenemos esto es lo que era uno de los temas o eslogan o frases que se utilizaba cuando Juan Bosch se utilizaba y la voy a leer luchar vencer el PLD al poder para salir de la crisis vota por el PLD el PRD nos engañó por eso estamos con Juan Bosch ay Juan Bosch si estuvieras vivo dice amarra amarra los gatos para que el pueblo coma barato fueron algunos de los eslogan que identificaron las campañas del partido de la liberación dominicana y termino y termino el tema citando algunos de los casitos que son muchos más pero solo cito algunos ustedes recuerdan los sobornos para la adquisición de los aviones supertucanos eso fue cuando Leonel Fernández usted recuerda el caso Paya usted recuerda los contratos de la Barrigol usted recuerda a Feli Bautista usted recuerda a Feli de la Rúa cuando fue sometido y ahí anda haciendo política como si nada usted recuerda a la OISOE y usted recuerda a Punta Catalina y a Odebrecht y así hay muchísimos más nosotros tenemos que crear conciencia y decir que necesitamos un gobierno justo un gobierno que trabaje realmente para los pueblos y que no esté solamente pensando en los intereses personales la situación que vive el partido de la liberación dominicana no es por ninguna reforma de la constitución no es porque Danilo es el salvador del pueblo es porque quieren permanecer en el poder para seguir haciendo sus diabluras muchísimas gracias muchísimas gracias Carolina por este tema que es un tema amplio un tema que tenemos que tratar a fondo en otras excepciones del programa de mañana gracias a ustedes por estar aquí con nosotros durante estas dos horas de trabajo que les hemos entregado feliz resto de día y nos vemos mañana en una nueva cita en de mañana buenos días de mañana de mañana